No lo demoramos entonces a un amigo, el diputado, dije, ahora me va a decir, ¿qué me va a decir? Yo te venía hablando de diputado, candidato. A Jorge Eliotti, editor jefe de la sección política, editor jefe de la sección política de la Nación. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María Envinia? Buen día. Bien, ya te hice diputado, ¿viste? Estamos muy, muy contagiados con todos los políticos. Por favor, marquemos las líneas. Marquemos las líneas, perderíamos un gran periodista. Bueno, ¿qué estás viendo a hoy, tu análisis a hoy de, por supuesto, de lo electoral? Mirá, creo que estamos en las semanas decisivas, previas al cierre de alianzas y de listas, donde quedan algunos interrogantes por despejar, sobre todo en el oficialismo, por eso hay mucha atención puesta allí, quién va a ser el candidato del Frente de Todos. Yo creo que todavía no está resuelto el tema, hay mucha ansiedad, naturalmente. La última conversación, o los últimos diálogos al respecto, fueron los de la semana pasada, un poco en coincidencia con el acto en la Plaza de Mayo, donde básicamente se trazó un escenario donde Cristina habilitó e impulsó una instalación más fuerte de Guado de Pedro a nivel público para darle un margen de un par de semanas y ver si lograba de ese modo mejorar sus indicadores de nivel de conocimiento. Tiene un nivel de conocimiento muy bajo para un candidato presidencial, entonces está tratando de revertir eso con muchas recorridas, campaña, además, con lo cual ahí hay un compás de espera respecto de hasta dónde puede crecer Guado de Pedro, que yo creo que es como la variable independiente más importante, si creciera un poco o pudiera garantizar el piso de votos de Cristina, me parece que la elección viene por ese lado. Después, el tema de Massa, que es el otro jugador, también hay un compás de espera, pero económico, no tanto con la expectativa del tema de inflación, que yo creo que saben que les va a dar mal, que va a ser peor que el mes anterior, quizás con la expectativa de poder destrabar el anticipo desembolso del Fondo Monetario. Claro, porque, perdón que te interrumpa, Jorge, de alguna manera en China le fue bien o mejor de lo esperado, tal vez, no sé. Mira, lo de China, yo te diría que es un empate, porque en realidad, en lo concreto, terminó de confirmar la ampliación del swap chino, mejor dicho, de la disponibilidad de fondos, el swap está integrado por 18 mil millones de dólares, de los cuales de libre disponibilidad había cuatro, ahora se aumentaron 5 mil millones más, eso estaba un poco, yo creo que en los papeles, lo mismo que, digamos, los compromisos de inversión en obra pública, en proyectos de infraestructura, donde creo que él no le fue bien, fue en esa especie de nudo que quisieron hacer con la financiación del Banco de los BRICS, para darle una garantía al Banco de Brasil, para que, así como el swap chino se pueda hacer en yuanes, el comercio con Brasil se pueda hacer en reales. Bueno, toda esa parte, esa ingeniería, no funcionó, porque desde el mismo momento que el ministro de Economía de Brasil, Haddad no fue al encuentro, y dijo lo que dijo, y Lula dijo lo que dijo, esa parte se cayó. Yo lo veo todo esto más como, te diría, complementos, no resuelve la cuestión de fondos, que se resolvería solamente con los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, que es lo que está en discusión, y que Massa aspira a destrabar en un viaje... El domingo que viene se va, ¿no? ¿Cómo? El domingo que viene se va, no este, el otro. Sí, eso es lo que están diciendo ahora, digamos, hasta hace tres semanas, dos semanas, te decían que supuestamente iba a ir antes del fin de mayo, o sea, se viene corriendo porque esa negociación no viene sencilla, porque el fondo está reclamando una serie de medidas que el gobierno no está en condiciones, sobre todo el tema de una de posibles devaluaciones. Con lo cual lo de Massa yo lo veo muy, digamos, más improbable que antes, ¿no? Se habló mucho, perdón, en Página 12 lo dijo como una fuente muy cercana a Cristina de Kirchner, que Massa iría como senador en Buenos Aires y Máximo Kirchner encabezando la lista de diputados. ¿Esto fue una operación, fue una prueba? ¿Tiene visos de realidad? ¿Qué sabés? Bueno, yo creo que todo va a estar atado, o sea, me parece que lo primero que hay que ver es decir si Massa definitivamente está fuera de la carrera electoral para la presidencia y a partir de ahí yo creo que lo que va a tratar de hacer es lograr la mejor negociación posible para su sector. Habrá que ver si él quiere incluirse ahí, yo no lo veo, improbable, porque quedaría en un lugar expectante como un referente fuerte de la oposición si el gobierno pierde, ¿no? Con lo cual es viable y también, bueno, tratará de ubicar a su gente. Me parece que esa es una negociación que todavía no se dio, pero que se tiene que ordenar de arriba para abajo. Me parece que lo primero es el candidato a presidente. Y después, yo no quiero dejar de mencionar, más allá de que hoy parece que ya está resuelto que se queda en la provincia, yo no descarto completamente lo de Axel Kicillof como una medida de emergencia, porque por la sencilla razón de que hasta hoy es el que conserva mejor el voto fiel de Cristina Kirchner y puede ampliar un poco. Entonces, si lo de Guado no mejora en términos de conocimiento y lo de Massa, por razones de la economía, tampoco termina por imponerse, yo no descarto completamente la alternativa de Kicillof, más allá de que él se está moviendo ya desde hace rato como candidato a la reelección. Por otro lado, ya que ya mencionaste a Kicillof, apareció Tolosa Paz dispuesta a jugar con Scioli, ¿no? Que en esta oportunidad parece que Scioli no se iba a bajar, al igual que, no sé, pero pareciera que Rossi tampoco. Bueno, aparece como la línea, digamos, opuesta a esta que es la del kirchnerismo, que es kirchnerismo-masismo, a mí me parece que está como dividido allí, hay una estrategia que lidera a Cristina y que acompaña a Massa, y después hay otra, un poco más inorgánica, no me atrevo a decir albertista, pero digamos de aquellos que se quieren parar enfrente, ahí están Scioli, Rossi, Tolosa haciendo tándem con Scioli. A mí me da la impresión de que eso tiene alguna viabilidad en un escenario de candidatura débil del lado kirchnerista, esto es, que terminen, por ejemplo, jugando con un Guado que no remonte del todo, pero que no tengan otra opción que ponerlo, y en ese escenario Scioli, digamos, se atreve a preguntarse por qué no voy a ir, y por qué no, quizás no tengo chances, y se me da una carambola y termino entrando. Entonces, yo no estoy totalmente seguro que terminen Scioli y Rossi siendo candidatos los dos, pero sí me da la impresión de que si la oferta del kirchnerismo masista no es lo suficientemente sólida como para imponer un candidato único, que yo creo que era la idea original, me parece que vamos a un escenario de paso, y el propio Guado, que sería probablemente quien deba aceptar eso, lo está diciendo, dice que lo más probable es que vayamos a una paso. Claro. ¿Y vos verías la posibilidad de un Scioli y Rossi? Sí, sí, yo creo que sí. Para mí no tiene sentido que vayan los dos como candidatos separados, porque ya estamos hablando de un escenario de mucha depreciación de votantes del peronismo, ese voto va a estar partido entre el kirchnerismo y el no kirchnerismo, y a su vez dividirse el voto no kirchnerista me parece un exceso. Pero sí, yo creo que deberían buscar algún modo consensual y no veo por qué no podrían hacerlo. Claro. Ahora hablemos un poquito del otro lado, de la coalición opositora. Se va a discutir el ingreso de Schiaretti, impulsado por Rodríguez Larreta y demás, creo que como para fortalecerse. No sé si ingresaría en candidato también, de candidato a presidente, a Junto por el Cambio, si es que ingresa. ¿Qué sabes de todo esto? Bueno, mirá, ayer hubo una reunión en la Mesa Nacional, que son los jefes de partido, que estuvieron Gerardo Morales, Maxi Ferraro de la coalición cívica, Pichetto por el peronismo republicano, y por suma estuvo Federico Angelini. Allí acordaron el lunes reunirse para definir esto. Yo lo veo muy complicado, hay un ala que es el de Rodríguez Larreta Morales, que impulsa una ampliación, que esto incluye a Schiaretti, también incluye a Ester, que todavía no está ingresado en la coalición. Ah, pero él dice, me lo escuchaba esta mañana, él dice que está. Sí, sí. Pero no. Dos semanas, pero no está definido. No, no está definido. Esa es la realidad, porque hay resistencia interna del sector de Patricia Bullrich, Mauricio Macri, digamos. Yo creo que tienen que ver con dos estrategias muy distintas. De alguna manera, Patricia Bullrich se apoya esencialmente en el votante del PRO, en el votante clásico de Macri, y una ampliación diluye ese carácter, te diría, más puro, que quizás haya tenido la coalición, por ejemplo, en el 2015. Larreta, por el contrario, entiende que se beneficia con una ampliación y una heterogeneidad en la conformación de la coalición, porque él tiene una mirada más heterogénea y más aperturista. Ahora, creo que esto va a generar muchísimo ruido, porque, como estamos hablando, sí, solamente el ingreso de Spert, que es una figura quizás más nítida y que podría ser más afín con ciertos sectores de Juntos por el Cambio, genera tantas dificultades. No me quiero imaginar con el tema de Schiaretti, que viene del peronismo, que, aparte que en Córdoba, enfrenta a los candidatos de Juntos por el Cambio, o sea, me parece que... Un día, unos días antes, ¿no? ¿Cómo? Unos días antes del cierre de lista. Bueno, lo que pasa es que el apuro también tiene que ver con que a nivel nacional las alianzas se cierran el 14 de junio, con lo cual, digamos, el lunes, ellos van a estar el 5 de junio, faltarán nueve días. Tienen que definir esto antes del 14 para saber si dentro de esto que hoy llamamos Juntos por el Cambio, en todo caso habrá que ver si se redenomina o no la nueva alianza, tiene estos nuevos componentes o no. Me parece una definición, yo te diría, filosófica para la coalición, donde yo no veo que tengan todavía resuelto cosas menores como para que puedan llegar a asimilar dos componentes exógenos de estas características que obviamente alteran la naturaleza de la coalición, ¿no? Jorge, Marcos Pereira lo saluda, buenos días. ¿Qué tal, Marcos? Bueno, la Corte ha tenido una definición rotunda en el tema San Juan el otro día, cosa que se esperaba, incluso como venía fallando, porque, bueno, lo de Tucumán quedó abstracto porque se bajó el candidato a gobernador Manzur. ¿Crees que, porque hay algunos pedidos, sobre todo por lo de Gildo Infran, de Formosa, que la Corte va a seguir tomando este tipo de determinaciones? ¿Hay alguna información que, por los pasillos, esté corriendo al respecto? Mira, no información oficial. Yo te diría que algo de intuición y algún dato por allí me da la sensación de que la Corte no se va a pronunciar o no va a invalidar el proceso en Formosa. Quizá me estoy equivocando, pero me da la sensación por dos razones, ¿no? La primera, porque la Corte es absolutamente consciente del, digamos, del efecto político que generan estas decisiones. Pero yo te diría que fundamentalmente porque en el caso de Formosa hay un problema más profundo o en todo caso derivaría en consecuencias mucho más profundas porque ahí lo que se tendría que hacer es una invalidación del carácter de la Constitución de Formosa. porque la Constitución lo avala la relación indefinida. Es claro. Lo que hubo es una interpretación a partir de si un candidato en particular, Uñac en un caso, Manzur que iba de visa en Tucumán en otro, podían presentarse. Ahora, acá la discusión si la Corte invalida por esta presentación que se hizo en el caso de Formosa una nueva reelección de Insfran, en realidad la discusión que se abre es si la Corte Suprema de la Nación tiene potestad y facultades para reinterpretar las constituciones provinciales. Entonces, ahí entraríamos en un verdadero laberinto jurídico que yo creo que desataría fuerzas difíciles de prever. Entonces, me da la sensación de que la Corte no se va a pronunciar o, vamos, va, está empezando a dejar, yo diría, lineamientos, porque en el fallo de San Juan de esta semana dejó un lineamiento, está clarísimo el espíritu de la Corte en términos de que las, digamos, las provincias no pueden violentar el espíritu de alternancia que tiene la Constitución Nacional. Ahora, de ahí a resolver, porque en el caso de Formosa es absolutamente claro, el de San Juan tenía un margen allí, digamos, de interpretación de una reforma que se hizo en el 2011. Entonces, reinterpretar la letra de la Constitución Provincial, yo creo que la Corte no lo, no lo había en condiciones de hacerlo en este momento. Jorge, la última pregunta agradeciendo mucho tu tiempo. Milei, la última vez que hablamos hace ya bastante tiempo era un fenómeno en ascenso. ¿Hoy qué es? ¿Qué chances crees verdaderamente tiene? ¿Participa de un tercio como lo dijo el otro día Cristina de Kirchner? Bueno, a ver, yo te diría que hay dos planos que digamos el de la actualidad más pura que es la que solo tenemos las encuestas pero sabemos que las encuestas vienen con dificultades en los últimos tiempos pero además yo te diría que se suma una complejidad mayor que es un actor nuevo con un votante nuevo. Entonces, no sabemos su nivel de fidelidad y su comportamiento. hoy las encuestas está claro lo están poniendo en un lugar muy competitivo tan competitivo que en algunas encuestas está en un escenario de poder salir segundo e incluso hay un dato que ya prácticamente pocos refutan es muy probable que en la PASO termine siendo o pueda terminar siendo el candidato individualmente más votado esto porque junto por el cambio repartiría votos entre Larreta y Bullrich. Ahora, ¿cuáles son las dudas que emergen en este sentido? Vamos a ver, si uno toma solo la foto de las encuestas de hoy te podría decir que es un actor que va a estar en la conversación por la definición de la presidencia. Ahora, las dudas que hay tienen que ver con que si las digamos, primero, los que dicen que van a votar a mi ley terminan votando a mi ley es decir, si la intención de voto de las encuestas se transforma en votos adentro de las urnas y digamos, esto tiene que ver con que no sabemos el comportamiento del votante de mi ley si efectivamente mantiene su postura o a último momento se asusta, va a una cosa más segura y en segundo lugar con todo lo que tiene que ver con la atracción del voto en un sistema como el argentino que es un sistema de mucha territorialidad en el voto por el sistema electoral donde mi ley no va a tener ni gobernadores ni intendentes que militen su voto ni los defiendan ni los fiscalicen entonces esa dificultad de estructura a nivel nacional puede ser otro componente para digamos, mirar con algún escepticismo si todo lo que hoy las encuestas plantean que puede pasar ocurre ahora dicho esto yo quisiera agregar un dato adicional que de fondo es lo que sostiene la expectativa de voto de mi ley la sociedad está en un estado muy muy especial muy especial yo no sé si las encuestas terminan por auscultar el enojo el desánimo el desencanto entonces empieza a aparecer digamos más allá del entusiasmo del sector joven que es el principal apoyo de mi ley si la elección fuera solo entre los sub 30 ganaría mi ley claramente pero además de eso aparece un votante nihilista que parecería parecería por eso digo hay que ver si expuesto se confirma estar dispuesto a una aventura desconocida de tan cansado y agotado que está de las defraudaciones o de las frutas hola uy uy se frustró la comunicación me parece hola 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 si se cortó se cortó bueno bueno no nos dijo poco ya era ya esto lo último no sé si podemos Lili reponerla para saludarlo al menos fijate creo que está en eso no nos dijo poco si esperemos un minutito y repasamos las cosas que no dijo con respecto a que él cree que todavía todavía no están especialmente en el oficialismo cerrado Cristina Kirchner fijate que Barrio Nuevo se lo puso al hombro fue un viejo conocedor de lo que tiene que ver con lo electoral no se lo puso al hombro a Aguado de Pedro con él otros 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 gremios y bueno vamos a ver qué pasa hasta si crece un poco y lo que decía Liotisi mantiene la base de Cristina de Kirchner tampoco descarta tampoco descarta que de última Kicillof que si mantiene la base el voto fiel la fidelidad del voto de Cristina de Kirchner pueda ser de última candidato no sea ahí que enroquearían con la provincia de más bueno él tampoco fue fue claro y terminante con respecto a que no va a ser candidato a presidente bueno lo que sí dice su sector lo dijo Diego Giuliano acá en el sábado por Radio Nacional si no es candidato único ellos van a empujar la figura de Sanz el gobernador de recientemente reelecto ¿no? está Lioti Jorge solo para para que redondez no sé desapareciste del aire y saludarte vos nos estabas diciendo que tal vez las encuestas no alcancen a ocultar lo de Milley pero más que nada por el fenómeno del enojo de la gente sí y lo que trataba de plantear no sé si se terminó de escuchar es que existe una especie de votante nihilista que de alguna manera está dispuesto a hacer una apuesta hacia lo desconocido que es lo que implica Milley de tanta frustración con los últimos gobiernos y con el declive económico es de alguna manera un votante que está dispuesto a aventurarse a lo desconocido de puro enojo con lo que ha venido experimentando hasta ahora entonces si estas actitudes estas conductas terminan transformándose en boletas adentro de las urnas Milley seguramente va a ser uno de los candidatos competitivos a nivel presidencial ahora si Jorge un placer muchas gracias no por favor María Herminia un gusto gracias igualmente bueno el colega Jorge Liotti él es el jefe de la sección política de la nación creo que nos dio un panorama muy interesante adelante